El Campeonato Nacional de Fútbol Americano en la modalidad de bikini ya tiene dueño. Las Red Devils de Toluca se coronaron campeonas de la Women's Football League 2018, venciendo por marcador 28-25 a Big Queens de Saltillo en territorio ajeno. En el primer lapso, el equipo coahuilense logró llevarse la ventaja 25-7 al descanso. Marcador adverso para las de Toluca para el tercer y cuarto cuarto, pero las del head coach Armando Archundia lograron remontar el marcador gracias a las diabluras de Paulina Guadarrama, safety de Ana Cervera, además de anotaciones de Claudio Artiz y Carla Treviño para dar el campeonato a las mexiquenses. Cabe señalar que es la tercera ocasión que Red Devils gana el campeonato a las norteñas. ¡Gracias! ¡Gracias! Para nuestro Mundo Deportes, Miguel Rueda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!